hola muy buenas gente de youtube hoy estamos aquí para hacer un vídeo sobre la tier list del parche 11.8 como ya sabéis vamos a empezar por la top lane tenemos a darius con fantasmal y flash o teleport cortas en descalibrador de estera el corazón del muerto petro de gárgola malla de espinas de rostro con botas brindadas como ya sabéis conqueror con brujería o valor pasamos al siguiente y este tenemos así las siete sí que es un campeón nuevo si lo veis un poquito más de lo que digo y sería flash tp o flash y night vale teníamos escarcha eterna zonias impulso cósmico sino morelo o mejor después tenemos conquistador aunque seguramente lo veréis más muchas runas que son mis veloces claridad mental y en el tenacidad último esfuerzo perspicacia y galletas tenemos por otro lugar a lloric que sería con un flash tp flash prender con devorador divino trinidad calibrador coraza mallas cuchillo etc vale podéis jugar con muchas cosas con conquistador o con gracias del inmortal tenemos también la genar y ya sabéis que va con tp o con night como siempre cortas en los calibrador coraza con garras del inmortal lo más típico sino con pies veloces por último en la top link tenemos a 100 que sería con tp casi siempre hoy night como antelete medio de espinas randwing y de la titánica y con garras del inmortal sí o sí casi siempre vale con golpe de escudo por hacer fuerzas renovadas sobre crecimiento golpe bajo y cargador definitivo pasamos a la jungla y tenemos a crin fantasma al prender o flash prender depende de ideas de cómo ponéis en mi tanque con guerra con fuerza naturaleza también puede ser ahora no puede ser de trinidad y sería con fácil lo bajo con concreto vale pero estaba probando pasamos a rex hay que balcón y se veis con lluvia de cuchillas o con conquistador garras del morador etc no promete este jugador está bastante bien y es con el pincel que es el siguiente que tenemos en la tierra list con el bufo la y creo que se va a volver a meter en meta yo juego con eclipse casi siempre con después calibrador de estera con rostro cosas así que le van a dar un poquito más de sustain y un poquito más de ley no conquistador con inspiración o con dominación yo le llevo más con un impacto repentino y cazador definitivo porque me gusta mucho la utilidad de la última también tenemos a la jungla bolívar que es un jungla que pudiese haber visto seguramente la final de la ley que jugó el joya contra rogui y se juega con un tanque corazón de espinas fuerza naturaleza el rostro por ahí ataque intensificado sino de perdón por lo que veo aquí yo aconsejo más estar aquí vale por último en la jungla tenemos a diego que realmente esto lo pongo para los que realmente se ponga al campeón ya que es un campeón que vale para acarrear bastante bien con pérdico de crack en el soja del rey calibrador ángel guardián un baile de la muerte etc un conquistador y dominación o valor pasamos a la mire y tenemos a catarina con tp y prender es lo que se está jugando realmente más cinto misil diente de nashor zonias crea grietas dependiendo bastante de cómo queréis hacer las cosas bien podéis con linch electrocutar si queréis daño conquistador si queréis curación pasamos a hacer que es otro de los sesiones de la miren con un flash prender como siempre digo drácter con fira de noche yo como recordadora cuchilla dependiendo del tipo de equipo por ejemplo clips con cuchilla para si son más tanques guerra del morador si queréis probar un otro tipo de jugabilidad pero suele ser más trácter para escuchar ya sabéis electrocutar para escuchar con ver si queréis ir a pegar más constante contra el ángel pero si juegáis t6 para matar a los escuches vale acordaros de eso después tenemos al gali que nos da bastante utilidad flash tp ya sabéis cinto misil o surelia yo ahora mismo estoy probando consuelo y me gusta más zonias morelo basón del vacío y todo eso con revelación golpe de escudo revestimiento sobrecrecimiento trascendencia y capa de nipo que puede ser muy bueno o si no con otra rama que puede ser por ejemplo banda de maná y relase con otras cosas vale tenemos también hay el juego flash prender lo más típico porque nos va a dar un poquito más de presión de aquí en línea vale arco escudo con recuerdo torre letal fin infinito sanguinaria y todo eso tenemos con pies veloces o con conqueror y también tenemos a john el hermano vale flash prender las tp arco escudo la misma huir que ya subo aunque también se puede formiendo la canal pies veloces la más típica con conquistador ahora pasamos a la botlane con links sería una de las mejores adc ya sabéis con un conquistador para llevar esta vuelta pero tú te crea que es con huracán con fin infinito después tenemos a esa mira que ya sabes pensar con escudo con un conquistador porque vais a cargar bastante rápido el conquistador con el tema de las habilidades también tenemos a kaisa que está bastante bien con verduras de crack en huracán y recaudadora siempre se hacen recaudadora de segundo ítem como ya podéis ver con lluvia de cuchillas muy importante para poder agarrar rápido la pasión tristana ya sabéis que se puede convertir a grabar en si voy a dar in para cargar más rápido lo que viene siendo la bomba y con lluvia de cuchillas baros me parece que es una dice que está bastante en favor de lado pero está muy bien así que lo puedes contratar maramune infinito y bueno en fin de la noche sirendia recordador etcétera yo recomiendo más en vez de lluvia de cuchillas pues puede llevar compas letal ataque intensificado cosecha oscura y vais con sabor a sangre colección de globos oculares cazador varaz pero explicadas y galletas o si no la de cometer calma también es otra opción por último pasamos a los supports empezamos por 3 ya sabéis que hay que jugarlo con medellín de solario con surelia después de que promesa el caballero es la función ya sabéis cómo se juega esto ya algunas de las cosas como tengo otros vídeos pero con valor y más inspiración puede llevarlo con reverberación o protector vale sería el cambio después tenemos a leona que es básicamente lo mismo que ceres en un tema de bui aunque éste sí que os ponde mucho llevar medellín de solar con reverberación o protector lulu piedra lunar más incesario más redención más andagos fluidas visual de micael y vais a ir muy bien mal después a él y comparte semana o si no la de valor si vais con el escudo de la línea también tenemos amor ganado que va a comandarte imperial sonias morelos y cometer nada muy importante para porque a la línea o si no un valor si yo es el escudo de la línea como siempre ahora pasamos a escena y ya sabéis que se lleva con verdura que la que enseguida y pistola de cañón largo o si no cuantelete con cuchillas que nos recomiendo porque realmente esto es para si son pasadas con mejora gracia al casado mágico entre galletas universidad de acercamiento claridad mental y leyenda presteza también os recomiendo otras unas competencias después después tenemos la de garras del inmortal y por último las que yo recomiendo sería con brujería con él y banda de maná trascendencia y se avecina tormenta y por último nos llevaríamos la de galletas con el cronómetro vale y con esto acabamos el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima dale a like si sientes que tienes la verga grande suscríbete si crees que arriba está españa y activa las notificaciones o me comes un testículo no